PEDÍA JUSTICIA EN UN LUGAR SIN LEY Si cuelgan a ese chico, será asesinato, no justicia. Te estás metiendo en un lío. Todo se ha vuelto en su contra. Doctora, tengo un consejo para usted. Tenga cuidado con lo que hace, entendido. No podéis colgar a un hombre por intentar alimentar a su familia. Esos desperdicios son para mis cerdos, no para ellos. ¿Se muere de hambre? Sí. Hay algo que debo decirte. ¿Qué es? Doctora Quinn, una mujer valiente que se adelantó a su tiempo. ¡Ayuda, deténganle! ¡Me ha robado! Esta noche, en La Primera. Esta noche, ¿verdad?